¿Cómo se llama? Me la recetó el doctor Del estado de Morelos De toda la República Mexicana Me la recetó el doctor Buenas, morenas, grandotas, y amarras Como sea Con esa linda cabellera que el viento despeina Así, me la recetó el doctor Con esos ojitos que brillan como dos luceros Así, me la recetó el doctor Con esa boquita rojita como una manzana Así, me la recetó el doctor Con esa carita de ángel caído del cielo Así, me la recetó el doctor Así, así Me la recetó el doctor Grandototas Me la recetó el doctor Chiquititas Me la recetó el doctor Las gorditas Me la recetó el doctor Las flaquitas Me la recetó el doctor Las morenas Me la recetó el doctor Las lueritas Me la recetó el doctor Chaparritas Me la recetó el doctor Diez años yo llevo buscando La cura al mar que me mata Y no la he podido encontrar Le he dado tres vueltas al mundo Buscando en el mar profundo El remedio para mi mal Así, así Me la recetó el doctor Solteritas Me la recetó el doctor Las casadas Me la recetó el doctor Las viuditas Me la recetó el doctor Las dejadas Me la recetó el doctor Niña rica Me la recetó el doctor Pobrecitas Me la recetó el doctor Solteronas Me la recetó el doctor ¡Como sea! Así como tú Así como tú ¡Ya qué buen doctor! ¡Te amas los gorditos! De la recetó el doctor Mexicanas De la recetó el doctor Colombianas De la recetó el doctor Argentinas De la recetó el doctor Las chileñas De la recetó el doctor Paraguayas De la recetó el doctor Las chilenas De la recetó el doctor De Caracas De la recetó el doctor De donde sean Mexicanas Colombianas Argentinas Brasileñas De donde sean ¡Buen! ¡Sí señor! Estamos en la recta final Gracias ¡Unitos aplausos!